FASE INICIAL La Vicerrectoría de Extensión, la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Secretaría de Educación del Municipio de Turbo, en alianza con el Ministerio de Educación Nacional y el ICTEX, desarrollaron en el municipio de Turbo el Convenio de Colaboración del Programa Flexible de Alfabetización CLEI-1, Modelo de Educación a Crecer para la Vida. Para la atención de los jóvenes y adultos vulnerables víctimas del conflicto armado y en condición de pobreza absoluta, en desarrollo del Programa Distrital de Alfabetización, Este programa es una estrategia para reducir los índices de analfabetismo en personas mayores de 15 años que no lograron acceder al sistema educativo o culminar sus estudios, desarrollando competencias básicas y ciudadanas que permiten aportar al proyecto de vida de las estudiantes, convirtiéndolos en personas productivas y ciudadanos participativos, implementando estrategias que se apoyan en el uso de TIC y cartillas, y la flexibilidad de los modelos y procesos didácticos que deben estar orientados a reducir la brecha de las inequidades sociales. Fase Central Población atendida El Programa Flexible de Alfabetización a Crecer para la Vida, CLEI-1, atendió una población total de 431 personas iletradas, jóvenes, adultos y adultos mayores, pertenecientes a las zonas urbana y rural del municipio de Turbo. El proyecto se desarrolló con 18 docentes facilitadores del municipio de Turbo, los cuales se desplazaban a las veredas con ayudas didácticas, tales como cartillas, que ayudan a alfabetizar a la población iletrada que no tuvo acceso a las IES. Los estudiantes están matriculados en 13 instituciones educativas del municipio de Turbo. Acompañamiento y seguimiento a los grupos de trabajo Se realizaron visitas de campo por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Turbo. Y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza, con el propósito de hacer acompañamientos en sitio y en procesos pedagógicos a facilitadores y participantes. Fase Final Culminación del Proceso La Estrategia de Alfabetización a Crecer para la Vida, CLEI-1, culminó con la ceremonia de clausura en el municipio de Turbo y con la certificación de 431 estudiantes.